Arriba la jarana, con Mariluz, tu dulce encantadora, es otra cosa, sí o no, la gente de al fondo, arriba las chelas, arriba la cervecita, una torre de cerveza, sí o no, arriba, arriba, eso sí. Cucito de los caminos, tú solo sabes que mi destino, a las tres de la mañana has anunciado mi destino. Cucito de los caminos, tú solo sabes que mi destino, a las tres de la mañana has anunciado mi destino. ¡Ah, sigo sentimiento, sentimiento! Cucito de los caminos, tú solo sabes que yo he llorado, en Pachamaya, un cariño, no sé de la nefron, tú solo tujito de mala suerte. Ay, tuquito, tuquito de mi mala suerte, no quiero que le cuentes a nadie, la vida que llevo, ay, vida, vida. Cuando me vaya mañana, tal vez ya será mi retorno, ay, vida, 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 vida. Échale, échale. Y donde vaya mañana, tal vez ya será mi retorno, ay, vida, 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 vida. Entonces quiero que diga que se acaba todo el tiempo de mi vida Entonces quiero que cuente que mi destino se hace mal ¿Y cómo bailamos? Lobo con calcina, Matilde Gea, Tres de Choros, ¿sí o no? Malabuero, mananquiza, tu chito de los caminos También tu vida peligra, junto con el gatillo Malabuero, mananquiza, tu chito de los caminos Porque tu vida peligra, junto con el gatillo Una vueltecita, vueltecita Una vueltecita, vueltecita Sigue, sigue, sigue ¡Sigue, sigue, sigue!